Hola, me llamo Daniela y hoy os voy a presentar el libro de Julián Julián. Este libro se trata de una niña que está muy humada y los padres le dicen que tiene una súper sorpresa. Le dicen que la madre está embarazada y pues la niña se enfada porque dice que es una súper sorpresa. Entonces cuando su madre tiene al bebé le dice a la niña que es muy mono y la niña se cree que es muy mono. Entonces cuando va a su clase le explica a todos sus compañeros que su hermano es muy mono. Y pues la madre se lo explica bien y le dice a todos sus compañeros que es un hermano. ¡Gracias!